Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegra la existencia Con solo en ellas pensar Entre el colegio y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre el colegio y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Las quisiera detener Elas Las quisiera detener Quiero darles Un saludo